Dicen, tu iglesia estira el pie y el brazo. No, acá te podemos estirar, te podemos estirar la neurona vos para que penses. A ver, aquí está de nuevo, ¿nos escucha ahí, Padre Juan? Ahora sí te escucho, ¿me escuchas también? Ahora sí, perfecto, excelente, ahí lo escuchamos. Saludos, saludos, Padre, ¿cómo estás? Saludos y bienvenido. Dios te bendiga. Un gusto tenerlo. Para empezar, ¿ustedes dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? Sí, es un bote de la iglesia ortodoxa griega bajo el patriarcado de Constantinopla. Constantinopla. ¿En qué ciudad, en qué país vive usted? Vivo en el Reino Unido. Soy cubano en el Reino Unido, sí. Ah, bien, bien. Aquí estamos, aquí son casi las 12 de la noche. Ah, no, aquí son, no reciben van a ser las 8, bastante diferencia horaria. Cuéntenos, sí, más o menos, rapidito. Usted fue, inició en el catolicismo ortodoxo en su país natal. Bueno, yo me retiro para que sigan hablando. Ah, bien. Excelente, excelente. Padre, bendiciones. Y bendiciones a mi amigo hereje, Asaf. Yo no te diga. Dejá de ser hereje. Hay una bonita amistad por ahí. Sí, sí. Ahí le manda saludos el profesor Horacio Justo, católico. Ahí está en el chat. Es interesante escuchar al padre Juan, dice ahí Horacio. Saludos para todos. ¿Usted inició en Cuba con el catolicismo ortodoxo o más adelante se fue vivir a otra parte? ¿Cómo fue? No, a ver. En Cuba la iglesia ortodoxa, bueno, estaba antes del año 1960. Pero cuando llegó el comunismo a Cuba, todo eso fue, todas las iglesias fueron cerradas y hubo una persecución terrible y tal, ¿no? En el año 2004, el patriarca ecuménico de Constantinopla llegó a La Habana e inauguró una iglesia, la iglesia ortodoxa viriga de San Nicolás. Entonces, ahí fue cuando comencé yo a asistir a la iglesia ortodoxa y tal. O sea, llevo 17 años como sacerdote. Ah, bien. ¿Usted ya conocía el catolicismo romano antes de eso o no? Sí, bueno, o sea, teóricamente Cuba es un país católico, teóricamente, porque en la práctica hay un sincretismo entre las religiones afro-caribeñas, ¿no? Como el asanterismo, el vudú y tal, y el catolicismo. Hay un sincretismo muy fuerte ahí y entonces, debido a la persecución del comunismo y tal, las personas preferían resguardarse en sus casas y hacer sus propias creencias en sus casas en privado antes que arriesgarse y asistir a los templos católicos, ¿no? Excelente, excelente. No, pasa que acá en Argentina uno, también un país católico, uno nace y está la cultura, la tradición del bautismo. O sea, a mí a los nueve meses me bautizaron, hice la comunión también a los nueve años. Entonces ya es tradición y uno como que nace en el catolicismo, ¿verdad? Pero un catolicismo nominal, en el que uno no practica, en el que uno pisa la iglesia solamente en el bautismo, en un casamiento, en la comunión, y no hay un seguimiento, no hay más nada de eso. En el caso del catolicismo ortodoxo, ¿cómo es la comunidad? Es similar, bueno, yo una vez le pregunté a un ortodoxo, me dijo, ¿es similar a la protestante? Y nos dijo, no, los protestantes son similares a nosotros, me dijo. En el entorno que las reuniones protestantes son más familiares, la gente se conoce más, hay más coinonía. ¿Es algo así la iglesia ortodoxa? A ver, la iglesia ortodoxa, Gabriel, es muy familiar. A ver, ¿cómo puedo definir esto? Y no digo que la iglesia católica romana no lo sea. Pero, por ejemplo, tiene que ver un poco más con la cultura de los países donde se desarrolla mayormente la ortodoxía. Y es que la ortodoxía es oriental, y los orientales son un poco más, así vamos a decir, de familia, de esta cosa grupal, etc. Por ejemplo, en cada iglesia ortodoxa hay una costumbre que continúa habiendo los ágapes, ¿no? Los ágapes, esos ágapes que cuenta el Nuevo Testamento, que nos cuenta el Nuevo Testamento, todavía sobreviven en la iglesia ortodoxa y cuando la Divina Liturgia termina, pues es extremadamente común. De hecho, lo que es raro es que no suceda, que la mayoría de los fieles que asistieron a la Divina Liturgia, pues se quedan en un lugar fuera de la iglesia, y ahí tienen, toman un café juntos, comen un dulce, etc., ¿no? Y entonces se da una quinonía ahí, todo un compañerismo, y es muy bonito eso, ¿no? Es como, ¿por qué en la iglesia ortodoxa, voy a poner por ejemplo el caso de Grecia, y también lo mismo sucede en el caso de Rusia, cuando Grecia fue subyugada por tanto tiempo por los turcos, fueron las abuelitas y la iglesia, y la iglesia ortodoxa griega la que ayudaron a mantener la cultura helénica viva dentro de Grecia, porque la imposición de la cultura islámica era muy fuerte sobre Grecia, pero las abuelitas y los sacerdotes y la iglesia ortodoxa griega ayudó a perpetuar y a conservar la cultura y la idiosincrasia griega, la lengua, el aprecio por el cristianismo y tal, ¿no? Entonces, todas esas cosas se daban, había comidas después de las divinas virtudes que se hacían escondidas, y entonces todo eso ha perdurado durante muchos siglos, ¿no? Durante mucho tiempo, así. A ver, me voy a meter un poco en lo histórico. Yo sé que cuando cae Constantinopla, el remanente de la ortodoxia, más fuerte, quedó en Rusia. De hecho, le llegaron a llamar a la Tercer Roma, porque cuando Constantino se muda, le llaman a la Segunda Roma, Constantinopla. Cuando cae en 1453, queda el patriarcado ruso, que era el más fuerte, le llaman a la Tercer Roma. Eso fue lo que mantuvo más. ¿Qué pasó con la iglesia de Constantinopla? ¿Hubo una continuidad o por un tiempo no desaparecieron los cristianos? No, no, no. En Constantinopla, o sea, lo que hoy es definitivamente, o sea, lo que conocemos como Constantinopla hoy es... Estambul. Esto es Estambul, ¿no? De hecho, esa palabra, Estambul, viene de una palabra griega realmente, o sea, de una distorsión de la palabra griega pao istanpolis. O sea, los griegos solían decirlo tan rápido, pao istanpolis, pao istanpolis, que los turcos pensaban que decían vamos a Istanpolis, a Estambul, ¿no? Y así se quedó la palabra. Entonces, la comunidad griega siempre permaneció en Constantinopla, en Estambul, inclusive hasta el día de hoy. De hecho, muchas personas le han preguntado y se le han hecho ofertas, inclusive al patriarcal ecuménico, porque recibe ataques. El patriarcal ecuménico recibe ataques, no muy seguido, pero a menudo ha recibido ataques, bombas lanzadas dentro del patriarcal, etc. Y se le ha pedido al patriarca que salga y se lleve la sede de la iglesia de Constantinopla, por ejemplo, a Grecia o en otros lugares se lo ha ofrecido. Y el patriarca Bartolomé siempre ha dicho que ninguno de los patriarcas anteriores a él dejó Constantinopla y que él no va a ser el primer patriarca que lo haga, ¿no? Y siempre ha permanecido un remanente, una iglesia. De hecho, un colegio teológico que está cerrado en estos momentos, un colegio teológico y la iglesia siempre ha estado allí. O sea, que si uno viaja a Estambul, ¿se va a encontrar todavía con una cultura griega, o sea, mantenida en el católico y el portodo? ¿Vos ves estas cosas que tú ves, Gabriel, por ejemplo, en el mundo turco, vamos a decir, en Turquía, tienen una influencia helénica poderosa, ¿no? Se suele usualmente ver a los musulmanes con esta, vamos a decir, estilo rosario católico, ¿verdad? Que es como una cuerda. Esto no es de ellos, ¿no? Eso es de la iglesia ortodoxa. Igual que todos estos juegos como el convoló y todas esas cosas son de la cultura griega, ¿no? Claro. Yo cuando yo vi la serie, la serie de... Cuando cae Constantinople aparte, leí muchísimo toda la caída y es triste, la verdad. A uno como que le da un sabor amargo de ver una ciudad que por tanto tiempo mantuvo una cultura cristiana. Y no solamente eso, sino que cuando empezó el avance del Islam se apoderaron de las ciudades cristianas más antiguas. De hecho, Jerusalén mucho tiempo, por eso vinieron las cruzadas, después para recuperar Tierra Santa, Armenia, Siria, lugares donde fueron cunas del cristianismo, lamentablemente están plagadas del Islam. Lamentablemente plagadas del Islam. Y bueno, yo creo que la peor invasión de todas fue esa misma cuando cae Constantinople en 1453, ¿no? Pero qué bueno saber, yo siempre tuve esa duda, ¿será que todavía hay vestigios ahí? ¿Existe la cultura? Y qué bueno saber que todavía hay eso. A ver, claro que obviamente al estar bajo un gobierno turco con limitaciones. Por ejemplo, el único que puede vestir con sotana en Turquía públicamente es el patriarca ecuménico. Pero inclusive los obispos cuando viajan fuera de Turquía a Turquía tienen que vestir, y los sacerdotes igual, vestir de civil. Solamente pueden vestir con sus sotanas y sus ornamentos propios de la religión ortodoxa, del cristianismo ortodoxo, dentro de las iglesias ortodoxas. Pero públicamente no pueden, por ley. Claro, gracias. Miren, a mí me gustaría tener otro día organizado otra charla más extendida, yo más o menos preparar una serie de preguntas. Ahora, como para cerrar y para retornar al tema inicial, yo había puesto que estábamos reaccionando este video donde un católico conocido de las redes sociales hace una afirmación que a mí me llamó mucho la atención. Quisiera saber cuál es su postura. Él va a decir lo siguiente. Está hablando de los concilios y estas cosas, ¿no? ¿Eso? ¿Confiesas que no siguen los concilios católicos romanos? Bueno, acá dice, habla de concilios católicos romanos, refiriéndose a los concilios ecuménicos, cuando es más que sabido que esos concilios no son romanos, son más orientales que occidentales, pero después lo rectifica y dice algo que me llamó mucho la atención. Eso es lo que le está diciendo. No le está diciendo, confiesas que no siguen la Biblia fielmente los concilios y lo va a castigar por no seguir los concilios católicos romanos. Ese es el castigo. Por eso lo llaman hereje, por no seguir al pie de la letra los concilios católicos. Bueno, ¿y si quiere? Van a decir, es que no son católicos romanos. Ok, ok, no tengo ningún problema. Ahí se rectifica, ¿no? Concilios católicos. Entonces uno puede decir, hoy en día, esa iglesia verdadera, puede ser la iglesia católica o puede ser la iglesia ortodoxa. Bien, acá dice que la iglesia verdadera, en esa cosmovisión, en esa eclesiología histórica, dice, puede ser la iglesia católica o la ortodoxa. ¿Qué opina usted de esa afirmación? Gabriel, eso es algo difícil para mí, ¿no? O sea, aquí estoy en una... Yo no lo quiero poner en contra. Recientemente he dado mi parecer sobre este tema y muchos excelentes amigos católicos romanos se han puesto tristes, ¿no? No voy a decir que se han enojado, se han puesto tristes. Tristes porque definitivamente... A ver, yo he comenzado un canal de YouTube que se llama Ortodoxía para Hispanohablantes que tiene como objetivo dar a conocer la iglesia ortodoxa a los hispanohablantes. Gracias, te lo agradezco, pero no es el objetivo, ¿no? Y entonces, obviamente, yo en ese canal voy a hablar como sacerdote ortodoxo, ¿no? Y desde la posición ortodoxa. Yo no puedo hablar desde la posición católica romana puesto que yo no soy católico romano. Pero yo entiendo que la iglesia católica romana, sobre todo después del Concilio Vaticano II, ha tenido una forma diferente de mirar la iglesia ortodoxa y ha tenido que reconocer que la iglesia ortodoxa realmente tiene sucesión apostólica, tiene verdaderos sacramentos y que realmente es una iglesia católica. Algunas personas dirán por ahí en una relación imperfecta con la iglesia católica romana, pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos la inversa, que es la iglesia católica romana la que está equivocada realmente, ¿no? Entonces, no puede haber dos iglesias verdaderas. Esto que ha dicho este caballero, que obviamente yo respeto mucho su... Yo no lo conozco a él, ¿verdad? No sé quién es. Y yo respeto muchísimo su posición, porque en definitiva es su posición. Pero yo, como sacerdote ortodoxo, tengo que decir la posición de la iglesia ortodoxa, no la del padre Juan. La posición de la iglesia ortodoxa es que no hay dos iglesias verdaderas, no hay dos iglesias católicas verdaderas, ¿no? En este caso, la iglesia ortodoxa cree que la iglesia católica, una santa de Cristo, es la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa. ¿Y qué puede decir sobre que estuvieron juntos hasta 1054 y ustedes se separaron de Roma? No, no, no. A ver, a ver. Ese argumento también lo he escuchado muchísimo, ¿no? Pero eso no es... No quiero ser un poco... Verdad que lo estoy diciendo, lo digo con dolor y lo digo con mucho respeto también, ¿no? Bueno, había una pentarquía de, vamos a decir, de autoridad, ¿no? Estaba Roma en primer lugar, que por cierto... Usted sabe, padre Juan, perdón que lo interrumpa, que se burlan de mí cuando yo hablo de eso. Ah, que vos siempre hablas de la pentarquía, la pentarquía, que hasta que no lo entiendan, yo lo voy a seguir repitiendo. Adelante. Bueno, entonces una pentarquía de poder, ¿no? Donde Roma estaba en el primer lugar con su obispo de Roma como primus inter pares, como el primero entre sus iguales, ¿no? ¿Por qué no hay que olvidar nunca que la sede romana, o sea, también, por ejemplo, el patriarca de Antioquía también es sucesor de Pedro, ¿no? Claro, solo que históricamente se reconoce la sede de Roma como la sede de Pedro y Pablo. No, y también, y también está la sede de Antioquía, de hecho, de hecho, históricamente, cronológicamente, escrituralmente, el apóstol Pablo, Pedro, perdón, funda primeramente la iglesia de Antioquía y evangeliza primero en Antioquía antes de ir a Roma, antes de morir en Roma, ¿no? Por eso, el patriarca actual de Antioquía es llamado también Papa y es sucesor, según la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa, es sucesor del apóstol Pedro, no solamente el Papa romano, ¿no? Bueno, entonces, todas las veces que la iglesia y la historia habla de la sede de Pedro, no hay que entender solamente Roma, también hay que entender Antioquía, hay que entender Antioquía, ¿no? Y algunos hasta dicen que Alejandría, porque dicen que Marcos, que quien fue. Inclusive también, porque Marcos al ser un, exactamente, al ser un discípulo de Pedro, vamos a decir así, también entonces, por, vamos a decir, por extensión, Alejandría llegó a ser una sede también petrina. En fin, el punto es que en esta pentarquía, en que toda la iglesia en pleno, las cinco sedes jurisdiccionales del mundo antiguo cristiano, reconocían al Papa de Roma y a la iglesia de Roma como una iglesia importante, de hecho, como lo reconoce San Ireneo, una iglesia que había mantenido fiel la doctrina y todo lo demás, producto de una serie de problemas, situaciones políticas, económicas, teológicas, también, que hubo. Sucedió una cosa tremenda, ¿no? Por ejemplo, ya llegó a un clímax la situación que siendo el patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, el Papa envía a un a un cardenal, Humberto da Silva Candiza, para, vamos a decir, amonestar al patriarca Miguel Celulario, ¿no? porque en Oriente con cosas absurdas, ¿verdad? Que si los ortodoxos se dejan barba, que si los ortodoxos no están de acuerdo con el celibato de los sacerdotes, que si los ortodoxos usan pan leudado en la comunión y tal, y entonces, bueno, en ese lapso de tiempo muere el Papa de Roma, muere el Papa de Roma y aprovecha el cardenal Humberto, esto es conocido en la historia de ambas iglesias, aprovecha el cardenal Humberto para excomulgar al patriarca de Constantinopla, o sea, que el primer paso, porque a veces se dice, no, los ortodoxos se separaron de nosotros, no, el que dio el primer paso para excomulgar al patriarca Miguel Celulario fue Roma, este, este cardenal Humberto da Silva, Humberto da Silva es el primero que entra un día 15 de julio del año 1054 y pone sobre el altar de la iglesia de Santa Sofía una bula de excomunión y excomulga al patriarca Miguel Celulario, o sea, eso lo leía acá en este libro, el primero, el primero que da ese paso, vamos a decir, no voy a decir que fue la intención de Roma completamente, pero lo cierto es que su representante este cardenal Humberto es el primero que da el paso a excomulgar al patriarca de Constantinopla, el patriarca de Constantinopla definitivamente no se va a quedar así y unos días después, una semana después termina excomulgando también, pero ojo, excomulga al cardenal, no excomulga al papa romano, excomulga al cardenal, al cardenal y entonces después todo fue escalando mucho más y mucho más y mucho más hasta que llegó ya a un punto de una ruptura completa. Ahora, esta ruptura que hubo donde se separa Roma porque los otros cuatro patriarcados le dieron la razón a Constantinopla de lo que había sucedido y permanecieron en el lugar de, o sea, juntos a Constantinopla y Roma es la que se la que se separa porque es la primera que da el primer paso es excomulgando al patriarca Miguel. Todo esto fue escalando, pero hay un detalle interesante, Gabriel, y el detalle es que por esto ha pedido perdón el papa en más de una ocasión, no solamente el papa Francisco, el papa lo hizo el papa Benedicto, hizo el papa Juan Pablo II también, que obviamente el pueblo, el pueblo ortodoxo no entendía ninguna de estas cosas. Para el pueblo ortodoxo todas estas cuestiones teológicas eran cuestiones de la jerarquía, cuestiones de teología, que ellos realmente no entendían mucho de eclesiología y tal, para ellos continuaban siendo una sola iglesia, una sola iglesia. Pero cuando el pueblo ortodoxo ve que esos cruzados que supuestamente debían llegar a Jerusalén para defender Tierra Santa se desvían hacia Constantinopla. Estos hombres que llevaban sus escudos, sus pendones con la cruz y todo lo demás entran a Constantinopla, violan a sus mujeres, saquean Santa Sofía, se llevan todos los vasos sagrados, sacrifican un burro o animales dentro de la iglesia y esparcen su sangre, sus inmundicias dentro de la iglesia, abren los sepulcros de los santos ortodoxos, esparcen sus huesos por donde quiera, sientan una prostituta borracha en el trono del patriarca de Constantinopla. Ahí fue, en ese momento fue, cuando el pueblo ortodoxo se dio cuenta de que las dos iglesias estaban divididas ya. Tremendo. Esa fue la cuarta cruzada. No sabía yo que el católico de a pie o sea, el ortodoxo de a pie no se ha percatado de sisma, como usted dice, eso era asunto de los magistrados que se dieron cuenta ahí cuando fue la invasión y que no solamente eso, a usted le faltó mencionar que le pusieron un patriarcado latino. Eso vino después. Eso vino después. El tema del patriarca latino vino después, pero imagínate cuánta tristeza o cuánta decepción para ese pueblo ortodoxo que esperaba a los salvadores que venían de Occidente, que los iban a librar de la mano de los turcos, los invasores, otomanos, etcétera, y que lo que hicieron fue entrar a saquear. De hecho, una gran parte de todos los frescos de Constantinopla están en Venecia hoy, en Venecia, y se los saquearon y los robaron todos. Entonces, llegó un punto de no retorno, un punto en que el pueblo ortodoxo, el pueblo ortodoxo y es doloroso decirlo, comenzó a, de hecho, de hecho, el pueblo ortodoxo tenía un refrán que decía así, preferimos servir al turbante islámico que a la tiara del Papa. Fue tanto lo que caló esa herida histórica por la que el Papa Juan Pablo II y Benedicto han pedido perdón públicamente en Grecia. Fue tanto lo que caló ese acto, vamos a decir, de traición que ahí sí ya las dos iglesias dijeron estamos definitivamente rotas, no, completamente, completamente rotas. Fue una traición para ellos tremenda, o sea, sentar, y un sacrilegio, sentar una prostituta borracha cantando canciones blasfemas en el trono del patriarca, eso fue horrible. Eso fue un punto de no retornar ya, de no retornar. excelente, excelente, ahí, sí, adelante, mucha información que usted está dando que yo no la conocía, eso por ahí me gusta a veces ver el canal Doxa TV, porque sí, 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 cómo no. Al parecer ustedes tienen fuentes con otro tipo de información que por lo general los libros habituales no las tienen. Lo que sucede, Gabriel, es que realmente en Occidente se desconoce un poco la teología ortodoxa, la historia de la iglesia ortodoxa, ¿no? Es lo que sucede. Entonces, por eso, todo esto, por ejemplo, como el padre Francisco en Doxa TV está ayudando muchísimo, ¿no? Sí, sí, yo aprendí muchísimo, a mí me encanta la historia independientemente de quien la enseñe, de hecho, yo he estudiado mucho este libro que es un católico, estos tres libros que yo tengo acá son autores católicos y son, he aprendido muchísimo, entonces, a mí no me interesa quien la enseñe, a mí me interesa estudiar la historia, la historia en muchos, en sentido general es neutral, aunque a veces el historiador tenga su subjetividad, pero por lo general la historia en sí es neutral, yo quería invitarlo a usted padre porque ya voy a ir cerrando, ya voy a tener dos horas del segundo video porque hice uno primero que se me cortó, me gustaría que hablemos porque usted me está hablando de que se generó una herida algo irreversible en la cuarta cruzada cuando invadieron Constantinopla, me gustaría que hablemos de algo que vino después de un intento de unión en el concilio de Florencia, eso me gustaría hablar. muy interesante, sí, muy interesante, esa etapa de la historia es muy interesante, que hay que, yo tengo que decir una cosa Gabriel, verdad, quiero decir una cosa antes de que terminar, esto no significa, todo esto no significa que tanto la iglesia ortodoxa como la iglesia católica romana no anhele la unión nuevamente, no, y no estén rezando y no estén trabajando por la unión, lo que sucede es que quizás la iglesia ortodoxa tiene una forma de ver el ecumenismo diferente a lo que lo tiene la iglesia romana, para la iglesia, la iglesia ortodoxa del ecumenismo no puede darse sin el diálogo teológico serio y además de eso no puede haber un cáliz común, o sea, no podemos tener intercomunión en estos momentos hasta que no haya un acuerdo teológico y eso no significa que no amemos a los hermanos católicos romanos, que no tengamos ese deseo de unir, es que realmente no podemos hacerlo en estos momentos y no es orgullo ni arrogancia y lo mismo pasa con los protestantes, no es ni orgullo ni arrogancia de parte de la iglesia ortodoxa, por ejemplo, cuando un católico o un protestante va a la iglesia ortodoxa que no puede tomar la comunión, es que no puede haber un cáliz común porque no hay una doctrina común, claro, 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 entonces, yo si fuera una misa ortodoxa no lo haría por una cuestión de respeto a la liturgia de ustedes, yo no tengo nada que ver ahí, yo para hacerlo como he escuchado decir al sacerdote de Doxas TV, sí, dice un católico, un protestante pueden tomar pueden participar acá de la Eucaristía, pero tienen que convertirse, tienen que hacer esto, tienen que hacer todo, no es así nomás, no, no, por supuesto que no, por supuesto que no, pero desgraciadamente ¿por qué? porque la Iglesia Católica Romana tiene un trato diferente, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana dice que los ortodoxos sí pueden tomar la comunión en la Iglesia Católica, claro, que eso también está prohibido para los ortodoxos, o sea, los ortodoxos tienen prohibido comulgar en la Iglesia Ortodoxa Católica por mucho que la Iglesia Romana les abra las puertas, ellos dicen no porque no hay todavía un acuerdo doctrinal que nos lleve a la comunión, ¿no? El cáliz común, Gabriel, no es un escalón para llegar a la unidad, el cáliz común es el fin de la unidad, el fin de la unidad, la meta de la unidad, ¿no? No es un peldaño que tú vas a pisotear para después llegar a la unidad, ¿no? Entonces yo entiendo que a veces ellos se pueden sentir un poco dolidos porque dicen caramba, nosotros le abrimos las puertas a la comunión a los ortodoxos pero no viceversa, los ortodoxos no nos abren las puertas a nosotros, pero es que entiendan, esa es la posición teológica, dogmática, eclesiológica de la Iglesia, ¿no? Excelente, excelente aporte, le agradezco mucho, Padre Juan, esas aclaraciones puntuales que usted ha dado son muy buenas, la verdad que la disfruté de la charla, está invitado, ya vamos a organizar ahí mediante David, él va a ser ahí el mediador para charlar de lo que le dije, ¿no? Del Concilio de Florencia que eso es un tema muy interesante, un tema puntual en la historia, así que le agradezco, Padre Juan, bendiciones, muchas gracias a ti, bueno, y tenga una linda noche. Bye. Bien, ahí lo tuvimos, muy agradecido con el Padre Juan, gracias David por hacer el nexo ahí para tenerlo acá, yo le recomiendo que cuando hagamos el programa del Concilio de Florencia con el Padre Juan no se lo pierdan porque yo como que algo sé, pero acá ya vimos que el Padre Juan tiene una información buenísima, más amplia, más detallada, así que va a estar buenísimo. El Concilio de Florencia ya sea para evangélicos, católicos, romanos, ortodoxos, le va a ser muy interesante porque es un tema, ah, ahí voy, ahí voy, ahí cierro, ya tengo que cerrar porque tengo ropa afuera y está lloviendo, así que voy a cerrar así nomás de lleno. No se pierdan ese programa y nos vemos quizá mañana, que tengan buenas noches. Gracias.